Los presupuestos refuerzan, sobre todo, las partidas de modernización y de mejora de la calidad de los servicios, mantienen también la fuerza inversora del Ayuntamiento, garantizan la protección social y aumentan los recursos en manos de los vecinos, y todo ello bajando impuestos y reduciendo la deuda. Los presupuestos del Ayuntamiento para 2024 ascienden a 263 millones de euros, suben 15 millones de euros respecto al presupuesto de 2023, lo que supone un incremento del 6,34%. En los últimos meses nos han escuchado repetir varias veces que esta tenía que ser la legislatura de la modernización de los servicios públicos y, como bien saben, eso se hace mejorando los contratos, contratos más modernos, mejor dotados y ajustados a las necesidades que tiene todo el municipio. Y eso es lo que hemos hecho con este presupuesto. Este es el primer presupuesto que sustenta el nuevo contrato de jardines. Una vez superados los diferentes bloqueos, dotamos de la inversión necesaria en el presupuesto para triplicar las zonas verdes y aumentar un 70% del personal en el servicio. Como saben, es un contrato con una partida de 10 millones de euros. En concreto, este capítulo 2, que recoge todos los contratos, los actualizados y los nuevos, crece hasta los 112,5 millones de euros, 6 millones y medio de euros más, un 6,12% más respecto a 2023. Dijimos, insisto, que esta iba a ser la legislatura de la modernización de los servicios públicos. Es lo que nos piden y lo que nos exigen nuestros vecinos. Y los presupuestos ya recogen esos incrementos importantes para respaldar la mejora en la prestación de los servicios públicos. El año pasado superamos por primera vez los 16 millones de euros en atención social y este año superaremos los 18 millones de euros en atención social. Lo hacemos con una nueva estructura que hemos diseñado para ganar en eficacia y dar una atención más especializada a los grupos y colectivos que lo necesitan. En concreto, la nueva Concejalía de Mayores, que nace con un presupuesto de 4,1 millones de euros. También este presupuesto incluye las revisiones necesarias por la nueva Unidad de Infancia y Adolescencia que hemos creado para mejorar la atención de los más pequeños y que tiene objetivos concretos a desarrollar. Uno de ellos, por ejemplo, es la prevención de las adicciones, la prevención de la salud mental en definitiva, incluidas aquellas que tienen que ver con el consumo de la tecnología, todo tipo de adicciones. Por eso, este año duplicamos para el presupuesto de 2024 la dotación de programas contra las adicciones juveniles que crecerán también con programas de divulgación en los centros educativos. Esa pandemia silenciosa sobre la que tenemos que actuar de manera eficaz. Otro de los grandes compromisos de legislatura que arranca en este presupuesto es el de duplicar los fondos en manos de los vecinos, de las juntas vecinales y de los distritos. Como saben, nos comprometimos a duplicar ese presupuesto a lo largo de la legislatura e incrementar las partidas de las juntas vecinales un 15% cada año y las de los concejales de distrito un 25% cada año. Esa mejora comienza ya con este presupuesto de 2024. El área en su globalidad de descentralización tendrá un presupuesto de 8,3 millones de euros, crece un 9%, 683 mil euros más y lo más importante es la partida de ese montante de 8,3 millones de euros que podrán gestionar directamente con las juntas vecinales y con los concejales de distrito los propios vecinos. Contamos con 16 millones de euros propios de financiación local y otros 16 millones de euros con las aportaciones europeas y de otras administraciones y 7 millones de euros más fruto del préstamo que hemos solicitado para el sellado del vertedero. Por tanto, esa es la cantidad por la que movilizamos 45 millones de euros en inversiones en el próximo año 2024. Es la mayor inversión, sin duda, en programas municipales en un solo año de las últimas décadas. A esa cifra, obviamente, hay que sumarle, como digo, los programas de inversiones, no solo los exclusivos municipales por los que hemos conseguido la financiación, pero que siempre van condicionados a una aportación municipal. Que este gobierno cree en una fórmula, que es bajar impuestos, reducir la deuda e incrementar las inversiones. Hemos pedido un préstamo de legislatura de 18 millones de euros, que es bastante menos que el que pedimos la legislatura pasada, que fueron 27 millones de euros. Y nuestro compromiso es seguir reduciendo cada año 9 millones de euros de deuda financiera. Todos los años, el Ayuntamiento de Cartagena amortizará 9 millones de euros. Lo demostramos ya la legislatura pasada. La legislatura pasada, pidiendo 27 millones de préstamos, conseguimos reducir a mitad la deuda de 67 millones de euros a 33. El objetivo este año, en esta legislatura, perdón, es alcanzar en 2027 una deuda de 24 millones de euros. Y lo hacemos bajando impuestos. Otros gobiernos, como saben, nos fríen a impuestos e incrementan la deuda. Nosotros hemos demostrado que sabemos gestionar bajando impuestos. En cuatro años hemos conseguido ahorrarle a los cartageneros 10 millones de euros, incrementando las inversiones, por supuesto, y siguiendo con nuestro compromiso de reducir la deuda. ¡Gracias! ¡Gracias!